mis queridas oyentes y vientos de la radio bienvenidos al tarpazo de la verde el minuto de la actualidad más afilado de la semana hoy estoy hablando de comunicación y de cómo actúan los medios de comunicación últimamente llevo unas horas un poquito intensas no con los medios de comunicación con un tema en concreto que en realidad no le afecta a nadie no le afecta a dos personas tres personas y demás pero todos los medios de comunicación todos los medios de comunicación del país se vuelcan con este tema porque no se vuelcan así cada vez hay un desahucio porque no se vuelcan así con el tema de los suicidios porque no se vuelcan así cuando hay un feminicidio que ya nos hemos olvidado del asunto de la semana pasada porque no se vuelcan así cuando hay tres guerras y hay otra en ciernes verdad yo los ajenas de los medios de comunicación me son absolutamente desconocidas no entiendo nada más allá de que el chilqueo el morbeo y lo que también a la gente le hace sentirse mejor porque las desgracias ajenas a los que no somos tan desgraciados por supuesto que se hacen sentir mejor y por eso esa puerta de pantalla inmensa para algunos temas que trascendencia de la vida de los demás tienen entre ninguna y absolutamente así que no es el caso de este medio de comunicación así que empezamos ya